muy buenas a todos calanos y calanas como están espero que estén súper pero súper bien hoy tenemos un vídeo de noticias de algo urgente muy pero muy importante que puede llegar a cambiar el futuro de world of warcraft porque se ha filtrado un documento de microsoft y de xbox y aparece mencionado world of warcraft y algo muy importante relacionado con su mensualidad va a ser wow gratis vamos a tener que seguir pagando qué es lo que va a pasar vamos a analizar todo eso en este vídeo con los pros y contras pero muy importante es necesario que te quedes hasta el final del vídeo para que entendas todo y antes de comenzar simplemente decirte que si te gusta el contenido de la saga warcraft de warcraft 3 de dragonfly de woodclass y lo que sea toda la saga warcraft estás invitado a suscribirte al canal si querés o si no puedes ayudarme con un me gusta o con un comentario ahora sí comencemos mi vida por nerzul obedezco con gusto bien damas y caballeros primero y principal tenemos que hablar de dónde vi esta información porque tengo que darle créditos a la gente correspondiente esto lo vi originalmente en un tweet de champe un gran creador de contenido de wow un gran amigo también él comentaba este tema de la imagen filtrada creo que originalmente también halls fue uno de los que filtró esto pero bueno parece que la filtración original vino anoche si hoy en día empezó a circular hay un montón de cosas filtradas de diferentes títulos de otros géneros de otros tipos pero lo que nos interesa a nosotros está en world of warcraft entonces tenemos esta imagen sí que dice mucho mejor juntos y habla de este diferentes juegos que podrían llegar al game pass o que mejor dicho van a llegar al game pass pero cuál es el contexto de tu te saben que el año pasado microsoft compró a blizzard una jugada que prácticamente todos aplaudimos pero claro ahí de inmediato surgió la pregunta qué va a pasar con la suscripción va a seguir no va a seguir y mucha persona hablaban del game pass algo que yo personalmente no conocía realmente nunca había escuchado de esto pero el game pass es una suscripción que vos pagas por mes como si fuera la suscripción de wow y con eso tenés acceso a un montón de títulos está muy bueno la verdad entonces mucha gente decía bueno quite la suscripción del wow y métalo en el game pass así mucha más gente puede venir y además uno paga el wow pero también tiene acceso a diferentes juegos así que eso está muy pero muy bueno entonces en esta imagen filtrada vemos que dice game pass y hay un montón de títulos que si no me equivoco la mayoría o todos son títulos de blizzard la mayor compra que ha hecho microsoft en mucho tiempo una o quizás la mayor compra que se ha hecho en la historia de los videojuegos no conozco mucho así que puede que haya otra pero bueno una de las últimas compras que ha sido muy grande y acá vemos que los títulos que llegarían al game pass sería call of duty uno de los titanes que tiene activision blizzard en este momento crash bandicoot diablo una también de los títulos más míticos que tiene blizzard que recientemente ha salido diablo 4 pero bueno tenían diablo 2 diablo 1 realmente una gran saga después tenemos guitar hero over watch over watch que cuando salió fue una revelación total muy buen juego hoy en día realmente desconozco el estado actual de over watch si alguno juega y me quiere contar cuál es el estado actual se le agradecería que me lo deje en la caja de comentarios porque la verdad no tengo ni idea pero bueno over watch entraría también al game pass starcraft que hay rumores de que se estaría trabajando en una starcraft 3 sabemos que todo terminó en starcraft 2 y sus expansiones pero hay un rumor que habla de un posible starcraft 3 y lo más importante world of warcraft yo conozco ese juego yo lo conozco esto no estaría indicando que wow entraría al game pass y esto obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas primero y principal cuando sale la sucreción al game pass creo que si no me equivoco creo que está 10 dólares creo o no sé si son 10 o 6 dólares pero entre ese número anda o sea es bastante accesible la suscripción de wow sale 14 dólares y cuando wow salió en 2004 la suscripción estaba bien estamos hablando de que era un título innovador un título grande sobre todo en contenido y un título que blizzard realmente no esperaba el nivel de popularidad que tuvo porque blizzard presentó el juego y era como bueno chicos diviértanse pero ellos mismos dijeron que no esperaban tener tantos suscriptores porque no es un juego gratis no es un juego que uno entra juega y se va no es un juego que tiene que pagar con el punto acá que 20 años después tener suscripción en juego es bastante anticuado porque realmente lo que hoy en día necesita wow es que gente nueva venga mucha gente se está yendo de wow muchos veteranos por las razones que sean se están yendo de wow como le digo también la gente crece muchas veces uno se cansa de estar jugando lo mismo no es mi caso porque amo wow pero digo hay mucha gente que por ahí se cansa de jugar wow y está bien entonces lo que necesitamos de gente nueva pero realmente nadie viene a jugar wow o sea son muy poquitas las personas que que juegan wow yo por ahí me encuentro de vez en cuando con alguna persona por ahí nueva pero es muy rara cuando viene alguien porque porque nadie quiere pagar y es porque sean ratas no bueno también habrá alguno que sí pero sobre todo porque es una barrera psicológica muy grande tener que pagar ok quiero probar wow un mes cuando tengo que pagar 14 dólares y no se mira preferiría gastarme eso en otra cosa independientemente de lo que sea 14 dólares capaz que 14 dólares no sé en otro país no es nada o acá es mucho lo que sea eso no importa y obviamente hoy en día en pleno 2024 y es medio raro estar pagando por un juego uno normalmente lo compra y listo se lo queda y bueno no sé que quieras comprar con la tienda que se yo entonces como método que desde hace ya mucho tiempo se viene hablando de que hay que quitar la suscripción de wow es warcraft hay que cambiar las cosas hay que hacer algo no se puede seguir así yo soy una de las personas que quiere que quite la suscripción entonces acá este documento dice que wow estaría entrando al game pass y esto tiene cosas buenas y cosas malas que quiero comentarles ahora lo bueno obviamente que wow pasaría a ser casi gratis no sería gratis del todo porque obviamente tendrías que pagar si o si los los 6 o 10 dólares que salga el game pass pero claro tenés un montón de juegos entonces cambia totalmente el panorama no estaría pagando solo wow estaría pagando un montón de otros juegos gratis gratis como tal no va a ser porque como digo tenés que pagar sí o sí pero también capaz que no sé hay alguien que está jugando otro título y justo se encontró wow en el gamepad dice ah bueno quiero darle una oportunidad entra se va a buscar el win a canal de tiragarde y le encantó el juego y listo tenemos un nuevo jugador el otro punto también como digo sería que aumentaría la cantidad de personas habría más gente para mazmorra más gente para campo de batalla más hermandades activas todo el tiempo estarían creando hermandades estarían haciendo raid el mundo estaría lleno como por ejemplo si vas a monguar algo que del win de monguar y está lleno de gente como pasa con google así que está realmente lleno de personas entonces eso es lo más bueno que vendría mucha gente vendría mucha sangre nueva que es lo que hace falta wow y como digo solamente pagas el game pass y tenés un montón de juegos actualmente el game pass en argentina sale un total acá tengo no sé si será realmente esto pero dice que sale 1200 pesos por mes también está el tema del puesto comercial que imagínense ahora mismo con suscripción ya tiene bastante polémica porque tenemos nuestras monedas mensuales hace poco se agregó un ramo de flores que vos podías comprar 200 monedas también y hace poquito se agregó una trasmo que voy a comprar y te da 500 monedas entonces también se pueden poner muy salvaje con el puesto comercial explotándolo a más no poder entonces lo que algo que se creó totalmente noble termine en cualquier lugar ese también es un punto negativo y algo que puede llegar a pasar también puede ser que muchas personas se meterían agua para farmear la ficha o lo que sea para sacar recompensas y cosas en otros juegos que es algo que ya ha pasado creo que hay jugadores de overwatch que se metieron agua para farmear la ficha y compraron cosas en overwatch es algo que puede llegar a pasar yo la verdad de este tema de lo que es economía y fiche todo eso realmente no sé mucho así que no quiero decir nada y por último el tema también de la ficha que va a pasar con la ficha hay gente que paga algo con ficha yo tengo amigos que nunca en su vida han puesto ni un centavo para web sin embargo llevan dos años jugando claro lo compran todas fichas que va a pasar con la ficha de web va a desaparecer la van a dejar no sabemos y el punto acá es el tema del game pass que también no está disponible en muchos países de latinoamérica si no me equivoco creo que por ejemplo en perú no está el game pass entonces ahí ya tendríamos un problema porque hay ciertos países que quedarían excluidos cuál es el punto acá lo más importante y por lo que yo le dije que siguieran hasta el final el vídeo porque esta filtración es real si es real incluso ha salido el propio phil spencer que sabemos que va a ser nuestro próximo dios nuestro próximo padre a hablar de esto y ha dicho lo siguiente hemos visto la conversación sobre correos electrónicos y documentos antiguos es difícil ver el trabajo de nuestro equipo compartido de esta manera porque muchas cosas han cambiado y hay mucho de que entusiasmarse ahora y en el futuro compartiremos los planes reales cuando estemos listos y esto ha tenido una una gran repercusión porque básicamente acá han dicho si se nos ha filtrado el documento pero es un documento viejo de aproximadamente un año atrás casi un año y medio atrás así que el juego en el game pass era la idea original que tenían no sabemos si hoy en día todavía tengan esta idea puede que haya cambiado él dice que pronto van a compartir más cosas y como les digo no es sólo wow hay un montón de otros títulos y un montón de otras cosas que por ahora no quiero hablar porque no conozco estos títulos el punto acá es que esta captura este reporte esto que se ha filtrado desde hace un año atrás pero vemos que la idea original era agregar wow al game pass entonces él ha salido a decir esto que son cosas viejas pero no especificado que así que wow tranquilamente puede entrar al game pass todo está abierto todo está en el camino absolutamente todo puede pasar pero ya vemos que a wow lo han considerado a meterlo en el game pass y muy seguramente en la blizzcon o quizás cuando se esté por lanzar ya la 11.0 veamos el cambio de monetización porque acá vemos que tranquilamente lo estaban por agregar pero no sabemos si esto todavía sigue siendo viejo o si es actual o si lo van a hacer pero la posibilidad está ahí por lo menos lo tienen en cuenta y ahora para terminar el vídeo me gustaría que simplemente me comentarás si quisieras que wow llegar al game pass si quisieras que wow siguiera de suscripción o que otro método de monetización agregarías y cuáles son los puntos negativos que tenés con wow en el game pass de alguno de los que comenté la cosa que dije son simplemente opiniones pensadas así o sea puede haber cosas buenas cosas malas no lo sé cada uno quiero que saque sus propias conclusiones así que nada muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima un gran abrazo para todos